Música Una buena correntina nació en el ritmo de un siglo Y los primeros pasos de los libres Fueron del marcito Uno remostra al mariente Echa pecho Me enseñaron la guitarra El ritmo de Chambé Paparilla del mundo Me da por parte un bar Y me da por parte un bar Y me da por parte un solo Y me da por parte un bar Y me da por parte un bar La lluvia se hagan para allá Que me da por parte un solo Y los primeros pasos de los libres Y los primeros pasos de los libres Y los primeros pasos de los libres y se ve a una fiesta como a una noche enterada y a un terreno a una vez que nunca haya volcado en su pancadillo se me da la nueva y se convirtió y se me da la nueva en los tres países desde cinco cuatro y se me da laya y se me da la nueva y se me da la nueva soy un ocupador 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 ¡Oye Raúl, Dios mío! ¡Soy a mi! ¡Soy a mi! ¡Soy a Dios de los míos! ¡Gracias! 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 ¡Fabllo! ¡Soy un amigo! ¡Voy a Estén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!